Desde hoy en Noticias TV5 presentamos los balances de gestión del año 2016 de funcionarios y servidores públicos del orden regional. Nos acompaña en el estudio el presidente de la Asamblea del Departamento, Richard Gutiérrez Cruz. Presidente, bienvenido a Noticias TV5 y hablemos un poco del balance que deja el trabajo realizado en la Duma durante el año 2016. Tenemos que decirle a la comunidad caqueteña que la Asamblea Departamental de Caquetá fue muy propositiva durante el año 2016. Fueron presentados 22 proyectos de ordenanza, de los cuales se les dio el respectivo trámite para ser finalmente aprobado 18 ordenanzas departamentales. Tenemos que decir que la gran mayoría de estas fueron iniciativas del señor gobernador, pero también fueron algunas iniciativas de los diputados. De destacar de las iniciativas del señor gobernador, tenemos este primer año un proyecto de ordenanza muy importante como es la aprobación del plan de desarrollo. La Asamblea, el departamento hizo acompañamiento a los funcionarios de planeación y del departamento en general a cada uno de los municipios, realizando, escuchando las diferentes versiones de la comunidad, la problemática, para luego verificar que quedaran plasmadas en el plan de desarrollo. Una vez en el debate se le hicieron las respectivas recomendaciones y tenemos que hoy es uno de los planes de desarrollo premiados a nivel nacional. Pero también tenemos iniciativas de los diputados, como es el caso del proyecto de ordenanza presentado por la diputada Elvia Medina, en el cual se institucionalizan los Juegos Paralímpicos en el departamento. Eso significa que cada año el gobernante de turno deberá asignarle recursos para que sean una realidad. Otro proyecto de ordenanza aprobado por unos, desaprobado por otros, la creación del Comité de Libertad Religiosa, el proyecto liderado por el Grupo Político Mira. Y ya lo general, que son las facultades para contratar, las facultades en la parte presupuestal, y proyectos también como el de la asignación de la escala salarial para los empleados de la CESE. Muy discutido, por cierto. En una primera instancia fue negado y luego ya tuvo el respectivo trámite hasta convertirlo en ordenanza departamental. Hablemos un poco de cómo fue el trabajo de los diputados en el estudio de estos proyectos, señor Richard. Indudablemente que lo dije al comienzo. Esta asamblea es una asamblea muy propositiva. Estuvo muy atenta, siempre participando, proponiendo y siempre generando controversia cuando los temas no eran tan claros. Tenemos que decir que el Caquetá no se equivocó al elegir a los 11 diputados. Y tenemos un gran equipo, una gran familia que siempre actúa en equipo, siempre sometiendo a consideración de cada uno de los miembros de la Duma departamental las decisiones que se tomaran al final, así unos votaran a favor de otros en contra, pero siempre se escuchaban la forma de pensar de cada uno y se hacían las respectivas controversias como tal. Desde la asamblea se adelanta un control político. Cuéntenos cómo le fue en este trabajo a la asamblea durante el año 2016. Tenemos que decirle a la comunidad caqueteña que durante el año 2016 la asamblea del departamento del Caquetá aprobó 131 proposiciones, de las cuales cerca del 50% correspondió al ejercicio del control político, facultad que nos da la Constitución y que debemos decir que lo hicimos de muy buena forma. Durante el primer periodo de sesiones se pasaron por la asamblea departamental todos los secretarios de despacho. En una primera instancia era importante conocer cuál era la situación de cada una de las secretarías, cómo se recibió cada una de las secretarías y cuál era el plan de acción para el año 2016. Ya en el segundo periodo comenzamos a revisar todos los proyectos que se veían en ejecución y que de una u otra forma venían con inconvenientes. Se escuchó a los secretarios, se escuchó a los interventores, tal es el caso del proyecto de pavimentación de varios kilómetros en el departamento, el cual fue mal diseñado y mal planeado por la administración anterior, tal es el caso del proyecto denominado de reprobamento bovino, bueno, con otro hombre técnico, pero encaminado a ello. Y en fin, todos tenemos que reconocer que la administración departamental tiene o ha tenido una gran voluntad. Primero, no mirar con retrovisor. Se trata de corregir, se trata de revisar cómo están las cosas y cómo pueden mejorar para garantizarle la ejecución de esos recursos a los caqueteños. Hoy podemos dar un balance muy positivo en cuanto a ello, porque gran parte de estos proyectos están haciendo una realidad. Al final del ejercicio, en el tercer periodo, tuvimos nuevamente a los secretarios allí, pero ya rindiendo un informe de cómo les fue en el año 2016. Y lo más importante, ¿qué esperan hacer en el año 2017? O sea, ya tenemos una idea, conocemos parte de los planes de acción del año 2017, de cómo va a arrancar cada una de esas secretarias. En conclusión, señor Richard, ¿qué resultados deja este control político y si los funcionarios atendieron a los llamados de atención? Tenemos que decir que es petición del señor gobernador que citemos a los secretarios. Es voluntad del mismo gobernador que le hagamos el control político. Y la Asamblea lo ha hecho como debe ser. Todos los secretarios han asistido. De pronto, en algún momento hubo cierta dificultad con algunos en el horario, porque los horarios los establecen los diputados, no los establecen los secretarios. Y se cruzó con algunas fechas, pero luego, posteriormente, acudían a la respectiva Buma Departamental. Todos asistieron y seguimos en ese ejercicio que nos otorga la democracia. Presidente, hablemos un poco ahora de la labor que realizaron con funcionarios de entidades del orden regional. La Asamblea ha estado muy atenta y es muy importante, primero, participar de todos los eventos que se dan en el orden departamental. Tal es el caso, tuvimos la citación, perdón, la invitación, porque a los gerentes del orden nacional, a los gerentes del orden nacional, la Asamblea no tiene la competencia para citar. La invitación al gerente electrificadora. Se tocaron temas tan importantes como es el alto costo de la tarifa en el Caquetá. Se tocaron temas tan importantes como es la garantía que se tiene para lograr la expansión del sistema eléctrico en nuestro departamento. Hoy estamos cortos. Si saliera un proyecto en el cual se garantizan los recursos para cubrir el 100% de la energía en el Caquetá, no tenemos la infraestructura para ello. De igual forma, estuvimos pendientes en problemas como el cierre del Centro de Salud Pueblo Nuevo, donde la Asamblea estuvo muy atenta y gracias a la buena labor y buena disposición de la doctora de Ginkapié de AdmiSalud, del gerente del Hospital María Inmaculada, hoy ese centro de salud sigue funcionando. Estuvimos pendientes con los carniceros, con el problema en COFEMA, estuvimos pendientes en un tema tan importante como es el minero energético. La Asamblea del Departamento del Caquetá denominó o nombró una comisión accidental que ha estado muy atenta. Inicialmente esta comisión compuesta por seis diputados, hoy compuesta por los 11 diputados, en donde hemos venido participando en los diferentes eventos que se han dado en el sistema del departamento, acompañándolos en cada una de esas situaciones y hasta lograr una reunión de alto nivel en Presidencia de la República. Luego, hace cerca de 20 días, aquí en el Hotel Caquetá Real, también tuvimos al Ministro del Medio Ambiente, al Director del ANLA, a todas las autoridades en este tema. Tenemos que decir que hemos estado atentos a las diferentes situaciones que se han dado, tenemos que decir también a la comunidad, nosotros no somos ordenadores del gasto, pero sí hacemos control político y hacemos acompañamiento a las comunidades caqueteñas en las diferentes situaciones que se puedan dar. Precisamente, diputado, conocimos del trabajo descentralizado de la Asamblea. ¿Qué balance nos puede entregar sobre esta labor? Esta es una de las frustraciones que tenemos que decirle a los caqueteños. La Asamblea del Departamento del Caquetá, a través del segundo periodo de sesiones ordinarias, en el mes de junio, aprobó, mediante proposición, el desplazarnos a sesionar al municipio de Solano, al municipio de Solita, al municipio de San José, al municipio de Doncello. Desafortunadamente, las autoridades no nos brindaron las garantías de seguridad. Y yo lo digo públicamente y lo he repetido. Yo voy a los municipios. Los diputados vamos uno o dos de vez en cuando a los municipios a hacer nuestros recorridos. Pero, como presidente, yo no puedo asumir la responsabilidad de llevarme los 11 diputados, hablemoslo en esta forma, en un solo paquete, a un municipio sin las garantías de seguridad. Eso las autoridades no nos garantizaron. Nos dieron que íbamos bajo la responsabilidad de cada uno de nosotros y tenemos que ser responsables con las personas que nos eligieron y que, gracias a ellos, hoy estamos en el buen partenero. Es una tarea que queda para el año entrante. Estamos dispuestos, queremos ir a los municipios a sesionar, queremos ir a los barrios, pero siempre y cuando se nos brinden las garantías mínimas de seguridad. Bueno, hablemos de los proyectos que son para beneficio de la Asamblea del Departamento durante esta vigencia 2016. Bueno, tenemos que decirle a la comunidad caqueteña que el presupuesto que maneja la Asamblea es muy mínimo y es exclusivo para la parte de sueldos y la parte de bienestar social de los funcionarios y diputados del Departamento. Más sin embargo, cuando nos posicionamos como presidentes de la Asamblea, una de las metas era dotar de herramientas a cada uno de los diputados para que tuvieran un computador en el momento de los debates. Hablemos en plata blanca, como dicen en el argol popular, para que no tragaran entero. En la medida en que usted tiene un computador con acceso a Internet en los debates, pues tienen la forma de consultar si es cierto o no es cierto lo que se esté hablando y tiene la forma y la herramienta que es el conocimiento para poder aportar a los diferentes debates. Esa fue una tarea que nos propusimos y gracias a la mesa directiva, tengo que reconocer aquí que se trajo la mano con el primer vicepresidente, el diputado Wilder, Joan López, y el segundo vicepresidente, el diputado Reynaldo Castellón, haciendo el excelente equipo y logramos la consecución y la entrega de los computadores a cada uno de los diputados del Departamento. Como también estuvimos prestos a hacer actividades que nos integraran, hoy tenemos que decir que es una asamblea con la cual se comparte. Para muchas personas es sorpresa que estemos en un debate caliente donde cada quien defiende sus posiciones y a los cinco minutos estemos compartiendo una torta de cumpleaños como si no hubiera pasado. Una cosa son las posiciones en los debates y otra cosa es la amistad que se ha hecho con cada una de las personas que aquí participamos. Ante todo, prima el respeto y prima la cordialidad de los compañeros. Bueno, hemos hablado de algunas tareas y trabajos realizados por la Asamblea del Departamento en cabeza de Suya. Hablemos ahora de las conclusiones que deja todo este trabajo. Primera conclusión muy importante, hemos tenido la autonomía y la independencia. Tenemos que decir claramente al pueblo caquiteño que el gobernador ha sido respetuoso con la Duma Departamental y prueba de ello, esta primera mesa directiva, Richard Gutiérrez es del Partido Cambio Radical, Wilder Jovanes del Centro Democrático, Reynaldo del Partido Verde, ni un liberal en la mesa directiva. En esta segunda mesa directiva, dos conservadores y uno del Partido Mira, ni un liberal en la mesa directiva. Y así en todos los proyectos de ordenanza, el gobernador, tenemos que decirlo, ha sido respetuoso con las decisiones de la Duma Departamental. Tenemos que decir algo que ya lo dije anteriormente y es que se ha convertido en una segunda familia y tenemos una asamblea unida, a pesar de las divergencias en la forma de pensar en algunos temas, todo lo concertamos a nivel de la asamblea. Tenemos que decir que es una asamblea propositiva, que ya está muy pendiente de las diferentes temáticas que se han dado en el departamento, en las diferentes situaciones, y es allí donde estamos prestos para hacer acompañamiento. Tenemos que decir que es un grupo de profesionales, de diversas profesiones, los cuales todos aportan desde su punto de vista. Tenemos desde el médico, el veterinario, el contador, los abogados, el administrador público, en fin, el psicólogo. En fin, tenemos diferentes profesiones y eso enriquece los debates porque cada uno tiene conocimiento desde diferentes puntos de vista. Tenemos que decir también, o aprovechar para decirle a todos los diputados, gracias, gracias por el voto de confianza para ser elegido presidente este año y decirle también a todos los caqueteños, gracias por ese voto de confianza y gracias al cual hoy soy diputado. Presidente, los retos para el año 2017. Continuamos con retos. Ya dije la primera situación que no logramos este año y es salir del recinto de la asamblea a sesionar a los municipios y a los barrios. Ya hay una propuesta del nuevo presidente que va a ser una realidad. Todas las sesiones, la comunidad va a tener un espacio. Hoy lo tiene, pero tiene que ser mediante una proposición y tiene que someterse a aprobación por parte de los diputados. No, el año entrante va a ser una realidad que en todas las sesiones va a estar en el orden del día. O sea que si usted va como comunidad, aquí va a tener el espacio para expresar su punto de vista. Vamos a seguir trabajando con la nueva mesa directiva en la parte de las redes sociales. Una frustración, quise tener nuestro canal de youtuber donde las personas pudieran ver en directo cada una de las sesiones. Seguimos trabajando en eso, aspiramos de 9 de febrero a tenerlo implementado para que ustedes de su casa, ustedes de su oficina, si en cualquier momento quiere entrar a ver qué está pasando en las sesiones, pueda verlo en directo. Y seguir con la extensión de la comunidad. Ese es nuestro compromiso, trabajar por la comunidad y para ella estamos comprometidos en eso. Presidente, muchas gracias por habernos acompañado en Noticias de B5. Ya para finalizar el mensaje, Feliz Navidad. Primero, gracias a usted, María Paula, por la invitación. Gracias a todos los oyentes a esta hora del día. Decirles a todos los florencianos que Navidad es una fecha especial. Navidad es una fecha para estar reunidos en familia, para pedir perdón, ofrecerle perdón, disculpas a aquellas veces, con aquellas personas que nos hayamos equivocado. Hoy yo le digo al pueblo caqueteño, si yo he cometido errores, yo ofrezco mis disculpas y quiero estar tranquilo con mi familia, con los caqueteños, invitarlos a que vivan en paz, vivan en armonía y desearles un venturoso año 2017. Millones de bendiciones para todos. Gracias.